Cuando yo me jubilo, después de muchos años trabajando con un horario así muy riguroso, con la familia, con los hijos, ya habían crecido los nietos, me pareció interesante la propuesta, que ya la venía viendo hace unos años, de participar en talleres con personas que eran más o menos de la misma generación para ver cosas que no había podido ver a lo mejor en la rutina de todos los días y para seguir aprendiendo. Era también un desafío para mí, a ver cómo me iba a sentir con personas que yo no conocía, pero encontré muy buena acogida. Comencé con un taller de italiano, que en la familia se hablaba, que fue muy interesante. Después hice yoga, que todavía sigo haciendo, que es un cable a tierra increíble. Y dos talleres que para mí son vitales, que este año no he podido todavía reencontrarme, que es el de folclore e identidad cultural, con Enrique Alcova. Porque ahí no solo se baila, hay desplazamiento del cuerpo, de lo físico, sino que hay un encuentro con las culturas y Enrique logra que muchas compañeras que a lo mejor no han expresado parte de su vida o formas de hacer las cosas en la casa, hasta han escrito un libro con comidas tradicionales que tenían desde las familias. Y con él y con Lucila Amaya, yo digo que ese taller ha sido muy beneficioso y sigue siendo muy beneficioso. Y este de vegetales que es el paraíso, por el lugar donde estamos, porque las docentes nos acompañan mucho. Yo de plantas no conocía prácticamente nada, pero con las compañeras que ya tienen experiencia, y algunos compañeros, y uno también pone un poco de voluntad, ¿no es cierto? Y porque además le interesa. He ido aprendiendo, he ido caminando bastante en este tema de los vegetales, del amor a la tierra, el cuidado que debemos tener para lo que dejamos a las generaciones futuras. Así que el agradecimiento a quienes idearon este programa de adultos mayores, que creo que ha servido y va a seguir sirviendo a las generaciones de determinada edad, que a veces no encontramos en otros espacios una forma de estar feliz, de estar contentos. ¡Gracias!